Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Marcela Bernal y el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de un proyecto del cual hemos venido trabajando y se trata de la implementación de carteras digitales en el servicio de transporte público como son los taxis. Yo sé que en este medio de pronto otros servicios, otras empresas prestadoras ya cuentan con este medio de pago, pero infortunadamente en nuestro servicio de transporte público como son los taxis aún tenemos esta falencia. Por eso queremos implementarla y queremos hacer todo nuestro estudio completo para poder llevar a cabo el desarrollo de una aplicación que mejore este servicio. El transporte público tiene como finalidad prestar un buen servicio a los diferentes tipos de usuarios que día a día tienen la necesidad de transportarse a diferentes tipos de destino. Se ha evidenciado por medio de diferentes encuestas que los usuarios se quejan de algunas fallas, pues entre otras el maltrato, pero aún siendo la más importante, la poca facilidad para la hora de pagar. Esta última se ha venido convirtiendo en un cambio radical en los últimos años, ya que el dinero virtual está muy de moda y está creando fuerte tendencia por sus facilidades de tener el dinero a la mano sin necesidad de tenerlo físicamente. La probabilidad de robo ha disminuido, es de fácil alcance. Con lo que podemos decir que estas plataformas cada día son más seguras y confiables, ya que ahora su función principal es ahorrarnos tiempo, facilitarnos la vida y ya podemos hacer múltiples pagos de diferentes servicios y bienes que adquirimos por medio de estas plataformas virtuales. Así que, pues, ¿qué estamos esperando para empezar nuestro nuevo programa? Pues, ahí va. Nosotros hemos hecho varias investigaciones sobre el tema y todo lo que tenemos es basado en encuestas reales, tomando una población muy confiable, que son poblaciones de 19 a 28 años, los cuales son las personas que utilizan mucho más este medio de transporte, ya que aún no tienen toda la capacidad para adquirir su propio vehículo. Entonces, nuestro estudio está basado en este tipo de población. La implementación de carteras digitales como medios de pago en el servicio de transporte público de taxis en la ciudad de Villavicencio es una medida que corresponde a las necesidades y demandas de la población actual. Y el mundo cada vez más digitalizado y orientado hacia las conveniencias. Las carteras digitales ofrecen una solución eficiente y segura para realizar procesos agilizando el pago tanto para los usuarios como para los conductores. La inclusión financiera es otro aspecto relevante en esta justificación. La adopción de carteras digitales facilita el acceso a medios bancarios y pagos electrónicos para personas que no cuentan con una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Esto permite tener un mayor número de ciudadanos que puedan tener este servicio y puedan utilizar el servicio público sin ningún tipo de temor. Bueno, podemos decir que lo que nosotros buscamos con el tema de la cartera digital sería de gran ayuda para todos y eso ayudaría a generar un paso audaz hacia la modernización y mejora de calidad de vida de los ciudadanos, de todas las ciudades, porque como sabemos el transporte público está en todas nuestras ciudades de Colombia. Eso daría una mayor comodidad, mayor seguridad. Los ciudadanos transformarían la forma en que los habitantes y visitantes se puedan desplazar por todas las ciudades. Y pues finalmente la idea sería desarrollarlo en Villavicencio, lo que haría que Villavicencio pase a ser un referente tecnológico en la región del Meta, pues porque esto primero se llevaría a cabo aquí y yo sé que muchas ciudades estarían muy interesadas en tenerlo ya que lo principal es la seguridad. Bueno, y por último, no siendo más, los invitamos a que cuando esta plataforma ya esté en uso, por favor hagan parte de ella, realmente van a quedar asombrados de lo maravilloso que es subirse a un transporte público sin tener el temor de que le respondan por qué no me dijo que tenía un billete de 50, por qué no me dijo que no tenía cambio. O sea, realmente esto va a ser algo que nos va a ayudar bastante, bastante. Vamos a evitar robos, vamos a evitar muchos temas de inseguridad y es una plataforma que está para eso, para ir avanzando en nuestra era. Entonces no nos podemos dejar atrás. La vida va avanzando, todo ha avanzado y estamos en el tema del servicio público como hace 30 años y eso no tiene cambio y no ha avanzado. Es hora de hacer un avance y de darle dedito arriba.